Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo y todo la muerte lo apaga. No hay amor, no hay amor, no hay amor como el primero que se lleva lo mejor, tanto como me querías, tanto como me adorabas, tanto como yo valía y ahora ya no vuelvo nada. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo y todo la muerte lo apaga. No serás tú el primer hombre, ni yo la primera mujer. Que se quieran y se olviden y se vuelvan a querer. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo y todo la muerte lo apaga. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo y todo la muerte lo apaga. Todo lo vence el amor, te invadí a la verdad. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo haría, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga, todo lo vence el amor, todo el dinero lo haría, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo haría, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga. La paz, la paz, la paz, la paz. Muchísimas gracias. Gracias.